es grande es grande es grande es full bomba tengo mi booking y es barato en la ciudad de Santa Cruz super hay autos edificios hoy día estaba intentando con una novia pero dicen que tiene sus hijos sus chicas bueno es una vaina pero es gloria perrito todo super no ha pasado nada no 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 no